En el video anterior sobre los dos soles dije que no tenía ninguna relación con el famoso planeta Nebidus o planeta 7X, lo que se oculta es la llegada del ajenjo bíblico descrito en el apocalipsis del apóstol San Juan, que es un asteroide destructor, el texto dice. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. La palabra ajenjo se designa a una planta ocupada en la antigüedad que es amarga y venenosa proveniente, probablemente del género de las compuestas, de la que existen diversas variedades en Palestina. Son plantas leñosas, con fuerte olor aromático y gusto amargo. El jugón no diluido es perjudicial. Los escritores bíblicos siguieron la costumbre oriental de simbolizar el chasco, las calamidades y la angustia con plantas de esta naturaleza. Esta estrella ajenjo sería uno de los siete castigos que realizan las trompetas de los ángeles de Dios. Que aparece en el capítulo 8 del Apocalipsis. Creo que este castigo se quiere evitar, si la humanidad no sigue por el camino que ha seguido, pero como dice la vidente Conchita de Garabandal el Señor dará un aviso a la humanidad, y la humanidad será que tome la decisión. El secreto revelado por la Virgen María en la Salete, remitido al Papa Pío IX, el 18 de julio 1851, fue encontrado recientemente en los archivos del antiguo santo oficio. La Iglesia se refirió así. Creemos que la aparición de la Santísima Virgen a dos pastores, el 19 de septiembre de 1846 en la parroquia de la Salete, presenta enteramente las características de la verdad, y que los fieles tienen razones para creerla, verídica y cierta Moneñor Brouillard, obispo de Grenoble, 10 de noviembre de 1851. En la carta escrita por Melania que muestra el Vaticano muestra un dibujo de un asteroide, pero en el texto no se refiere a este evento. El texto dice lo siguiente. Secreto que me dio la Santísima Virgen de la Montaña de la Salete el 19 de septiembre 1846 Melania, te diré algo pero no se lo digas a nadie. El tiempo de la ira de Dios ha llegado. Si, después de que hayas dicho al pueblo lo que acabo de decirte y lo que todavía voy a decirte, si, después de eso, no se convierte, en una palabra, si la faz de la tierra no cambia, Dios hará venganza contra el pueblo desagradecido y esclavo del diablo. Mi hijo va a hacer estallar su poder. París, esta ciudad manchada con todo tipo de crímenes, perecerá infaliblemente. Marsella será destruida en un breve tiempo. Cuando esto suceda, habrá en la tierra un completo desorden. El mundo será abandonado a sus pasiones impías. El Papa será perseguido desde todas partes. Dispararán sobre él querrán matarlo, pero no podrán, el vicario de Dios triunfará de nuevo una vez más. Los sacerdotes y religiosas, y los verdaderos siervos de mi hijo serán perseguidos, y muchos morirán por la fe de Jesucristo. Habrá una hambruna en aquel tiempo. Después de que hayan llegado estas cosas, mucha gente reconocerá la mano de Dios sobre ellos, se convertirá, y hará penitencia por sus pecados. Entonces un gran monarca subirá al trono, y su reinado durará unos pocos años. La religión florecerá de nuevo, se extenderá por toda la tierra y la fertilidad será grande, el mundo satisfecho por no faltarle nada volverá a sus desórdenes, se olvidará de Dios, y se entregará a pasiones criminales. Entre los ministros de Dios, y las esposas de Jesucristo, habrá quienes se entreguen al desorden, y esto será lo más terrible. En fin, un infierno reinará sobre la tierra. Entonces será cuando el anticristo nacerá de una religiosa, pero desgraciada de ella. Mucha gente le creerá, porque dirá que él ha venido del cielo, hay de aquellos que crean en él. El tiempo no está lejos, esto va a suceder sin haber pasado dos veces cincuenta años. Hija mía, no digas lo que acabo de decirte. No se lo digas a nadie, no digas que un día tienes que decirlo, no digas nada que mire a esto, no digas nada hasta que yo te diga decirlo ruego a nuestro santo padre el papa que me dé su santa bendición. Melania Matieu, pastora de la Salete Grenoble 6 de julio 1851. Si se dan cuenta el texto oficial que guardaba de Melania no aparece ningún asteroide, porque está dibujado, faltará información habrá sido manipulado, no se sabe. Hay otro texto publicado por la misma Melania y con la aprobación del obispo en 1879 y que puedes encontrar en la red. No te mai. Estoy con vosotros cada día. Pero hasta el fin del tiempo.